Mujer Le cantamos a la vida Le cantamos al amor Y a tu corazoncito enamorado Es el Lovito Guaduqueño Ilesio Vázquez Con el respaldo musical De los juveniles del Perú Y el patróncito del reginto Vidal Guamaní Gutiérrez Y la banda para Young Leiva Producciones Y con la nación J.P. Te conocí y te entregué mi corazón Pensando que cultivarías miel Pasaron meses, pasaron los años Ahora veo que nada te importa Ahora veo que nada te interesa Te conocí y te entregué mi corazón Tu miras en gata que pagó tu verdad Mira basura como a tu me pagas Después que yo te di todo mi amor Después que yo te di mi corazón Después que yo perdí mi juventud Te conocí mujer Te conocí mujer Me enamoré de ti Pensando que toda mi felicidad estaría en tus manos Pero mira Mira el pago que me diste Te conocí y te entregué mi corazón Pensando que cultivarías miel Pensando que cultivarías miel Pasaron meses, pasaron los años Ahora veo que nada te importe Ahora veo que nada te importa Ahora veo que nada te interesa Ahora veo que nada te interesa Te conocí y te entregué mi corazón Tu miras ingrata que pagó tu verdad Pensando que cultivarías miel Pensando que cultivarías miel Pasaron meses, pasaron los años Pasaron meses, pasaron los años Ahora veo que nada te importa Ahora veo que nada te interesa Tu miras ingrata que pagó tu verdad Tu miras basura como tu me pagas Después que yo te di todo mi amor Después que yo me perdí mi corazón Después que yo perdí mi juventud La araña pica la mosca La mosca chupa la miel Sabes que todo da vuelta Tú misma vas a pagar Ojalá no te arrepientas Tramposa mala infiel Ojalá tú nunca sobras Tramposa mala infiel La araña pica la mosca La mosca chupa la miel Sabes que todo da vuelta Tú misma vas a pagar Ojalá no te arrepientas Tramposa mala infiel Ojalá tú nunca sobras Tramposa mala infiel Es la diferencia en nuestro folclor Somos los juveniles del Perú Para que siga bailando Luce la listo Esa vuelquecita Y ven guía espíritu Para mi amigo Joel Sandoval Ingeniero civil Arriba Toma y rica Sigue, 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 sigue Pásame la cervecita Franquín Y nos vamos con la promotora En rey llorre Singo no Elvin Ramos Y nos vamos con la invitó Jimmy Daza Mis amigos de Transportes Daza Chuta Producciones En Ayacucho Cintura Mami Cintura Chismet Retis La chimita de Brequino Oye Walter Tufo Bernardo Ceballos Es el lobito Es el lobito Pablo Queño Para bailar Para gozar Gracias Corvolación Musical Viva Viva Amén.